La nueva administración del municipio de Girardota denunció que el exalcalde saliente dejó una deuda de más de cuatro millones de pesos en comparendos que fueron interpuestos a los vehículos oficiales de la alcaldía. Entre las sanciones se encuentra el no tener SOA ni Tecnomecánica al día y conducir a alta velocidad. Ocho comparendos fueron reportados entre septiembre y diciembre del 2023. No me informaron sobre ningún comparendo de un vehículo oficial, apenas tenemos conocimiento de ello esta semana y son comparendos que sumados todos dan alrededor de cuatro millones doscientos mil pesos. Algunas de las multas fueron en Bello, Medellín, Itagüí y Río Negro. Además, el actual alcalde alertó sobre el estado actual del vehículo en el que se transporta. En las condiciones poco funcionales, nosotros lo que hicimos fue un peritaje, el cual arrojó que el vehículo tiene diferentes problemas y ya los estamos atendiendo. La denuncia será interpuesta por la actual administración ante los diferentes entes de control para que definan cómo hacer los pagos de las multas. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.